bienvenidos amigos esto es en el gym home workout el día de hoy vamos a trabajar una rutina de cuerpo completo es monday motivation vamos a hacer 10 ejercicios 4 repeticiones de 30 segundos con descansos de 10 va así es que para esta rutina puedes trabajarla solamente con el propio peso de tu cuerpo o si gustas puedes agregar peso puedes agregar un par de mancuernas o puedes agregar un par de galoncitos de agua va así es que listos vamos a comenzar a preparar nuestro cuerpo arriba y comenzamos llevando los talones hacia atrás a despertar ahí en la casa muy bien inhala y exhala despertando la mente y el cuerpo excelente muy bien vamos a ir al frente con jump cross vamos golpes a la altura de la cara un pie al frente y el otro atrás manteniendo la guardia eso sigue sigue vamos dándole sus golpes a la flojera y a las excusas y ahora jumping jacks arriba bien abiertos los brazos está abriendo y cerrando sigue sigue muy bien vamos rodillas arriba al nivel de tu cintura sigue sigue vamos ánimo vamos a calentar nuestras piernas hacemos sentadillas regulares vamos cuidando la alineación en tus rodillas baja tu cadera eso abajo muy bien al frente vamos a hacer desplantes uno tras otro alternado uno el otro pecho arriba muy bien y la cadera hacia adentro excelente ahora vamos abajo hacemos lagartijas manos al lado del pecho bien vamos empujando con fuerza arriba eso nos quedamos en posición de tabla mountain climbers cruzaditos cruzando la rodilla activando ese abdomen también vamos vamos ánimo y por último vamos a cerrar con saltitos de esquiador lado a lado eso vamos cayendo con rodillas semiflexionadas 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 al lado bien vamos tres más uno dos y tres excelente muy bien vamos a estirar un poco lleva aquí tu talón hacia atrás manteniendo tus rodillas juntas abdomen contraído y cambio hacia atrás brazo al frente muy bien vamos a llevar nuestra rodilla hacia arriba estirando el glúteo manteniendo tu balance cambio al otro lado muy bien pies separados tocamos con el brazo contrario gira aquí manteniendo la otra palma hacia arriba y cambio al otro lado baja lo más que puedas en el estiramiento en el centro y llevamos los dos pies hacia atrás estirando nuestro abdomen mentalizándonos chicos a comenzar este lunes con toda la energía con buenas vibras positivo siempre caminamos al frente posición de sentadilla muy bien arriba vamos a llevar los dos brazos hacia un lado y cambio muy bien y listos amigos vamos a comenzar con el primer ejercicio vamos a mantener posición de sentadilla y simplemente vamos a estar tirando golpes al frente va modificado igual bajas si pierdes tu postura recuperas y seguimos ahí va el conteo 10 segundos ánimo tomen agüita va vamos a empezar si tienes mancuerna las tomas en tus manos vamos en 3 2 y abajo vamos son 30 segundos empezamos con todo eso que no se agache tu barbilla manténla al frente arriba vamos hombros atrás eso golpes a la cara 5 segundos bien otros 3 2 vamos y arriba muy bien sacudimos dos repeticiones más de 30 va 3 2 vamos abajo posición eso coordina con tu respiración cada movimiento y baja tu cadera hasta la altura de tus rodillas ahí se siente ya 10 segundos vamos resiste no te rindas no te rindas fuerza mental vamos vamos 3 2 arriba uy ya se despertaron las piernas verdad vamos nos queda una más sigue en movimiento 1 3 2 y vamos abajo última vamos el respirar te ayuda a rendir más en el ejercicio es muy importante respirar 15 segundos sigue respirando profundo vamos 10 más eso no te levantes 5 3 2 y arriba muy bien chicos siguiente ejercicio puede ser con bandita o con mancuernas también lo podemos hacer con el propio cuerpo vamos a hacer peso muerto sentadilla al lado peso muerto y sentadilla va si tienes un par de pesitas agarra pesitas o liguita vamos vamos listos tomando posiciones 3 2 al frente peso muerto y sentadilla alternando hoy comenzamos con el bloque de pierna vamos 15 segundos abajo buena postura 10 segundos más bien eso vamos 5 3 2 y tiempo muy bien amigos como están ánimo vamos en 45 3 2 y seguimos al frente sentadilla siempre manteniendo hombros atrás bien vamos sigue controlado 20 segundos al frente abajo al frente 10 segundos más sigue fuerte sigue fuerte sigue fuerte 3 2 y tiempo muy bien nos queda el último vamos sacudiendo 3 2 3 último vamos frente peso muerto sentadilla mancuernas a los lados mancuernas al frente eso 15 segundos cadernos 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 y cadernos abajo 5 más ánimo último 3 1 2 y tiempo muy bien chicos para el siguiente lo vamos a hacer con una pesita mantenemos pies separados vamos a ir al frente lado a lado extendiendo brazos al frente modificado lo haces sin la pesa simplemente bajas a un lado al centro y al otro va en posición 3 2 y comenzamos vamos eso una rodilla flexionada la otra extendida bien vamos vamos 15 segundos abajo 10 segundos más aquí también trabajando nuestros hombros 5 y descanso ya sumaron vamos ánimo 3 2 1 4 3 2 y vamos al lado eso baja lo más que puedas va si no puedes ir muy abajo o puedes mantener también aquí al lado al lado 10 segundos vamos abajo 5 4 3 2 y tiempo muy bien nos queda uno más de pierna respira comenzamos vamos otros 30 segunditos eso 20 20 más 20 más 20 más vamos fuerza ahí brazos y piernas 10 segundos quema quema eso 5 3 2 y tiempo muy bien chicos siguiente ejercicio vamos a trabajar vamos a trabajar abdomen recostados sobre el piso palmas arriba vamos a hacer tijeras pies extendidos modificación la pesa manos abajo y subimos uno y luego el otro preparados vamos en 3 2 2 y arrancamos 30 segundos vamos ese abdomen contraído eso ve a tu propio ritmo 15 segundos fuerza fuerza en el abdomen vamos 10 segundos más eso 5 5 3 2 y tiempo descanso muy bien si sientes alguna molestia en tu espalda o vas comenzando coloca tus manos debajo vamos esta sería la modificación uno y luego el otro aquí el abdomen pero de una forma más modificada vamos 15 segundos más arriba no te rindas eso 5 dale 3 2 y tiempo muy bien chicos de aquí los estamos viendo dale último 30 segundos más vamos eso pies de bailarina inhala y exhala eso contrae tu abdomen 15 segundos vamos vamos 10 segundos más 5 3 2 2 1 y tiempo excelente muy bien vamos a cambiar de ejercicio vas a colocar aquí tu pesita al frente o lo que tengas al frente en los codos vamos a tocar brazo bien extendido y regresamos cuidando que la cadera no suba aquí modificado en rodillas vamos al frente al frente y regresamos 3 2 vamos vamos chicos ánimo en codos brazo bien extendido eso regresa tu codo debajo del hombro vamos vamos este es control balance y fuerza bien 3 2 tiempo con esto vamos respira profundo dos repeticiones más vamos abajo eso totalmente extendido el brazo extiende regresa vamos nos quedan 15 bien un poco más 10 segundos vamos vamos 3 2 y descanso se siente también en los brazos muchachos como están vamos rossi último comenzamos vamos 30 segundos más al frente eso abdomen contraído vamos no te rindas sigue 10 segundos fuerza fuerza 3 2 1 y tiempo muy bien chicos ahora sí ya que calentamos los brazos vamos a seguir con una latija aquí hacemos push up y giramos y giramos levantando el brazo otra vez modificado en rodillas y alternamos al otro brazo vamos a sacudir los brazos 3 a círculos 2 y abajo comenzamos y gira abajo girando abajo giro vamos manos al lado del pecho fuerza en los brazos arriba vamos sigue 5 más última 3 1 2 y tiempo muy bien voy a hacer ahora la versión modificada que serían rodillas va si vas comenzando lo haces aquí rodilla y giro abajo vamos hasta abajo giro eso mantén tu cuerpo alineado giro vamos vamos 5 segundos eso una más y tiempo bien Rosy vamos a la última 3 2 y listo vamos push up abajo abajo eso vamos da tu mejor esfuerzo sube 10 segundos más arriba última tiempo muy bien chicos vamos por el siguiente vamos a comenzar caminando las manos hacemos el gusanito la artija y después toca la punta del pie una y luego la otra y regresamos dos movimientos 5 aguita 3 2 vamos caminamos al frente push up tocamos y tocamos y otra vez arriba push up toco al lado y arriba bien 10 segundos más vamos sigue sigue eso coordinación también 5 3 2 2 y tiempo muy bien ahora sí si anduviste un poquito perdido la modificación va a ser en rodillas chicos vamos aquí baja las rodillas push up y toca la rodilla esta sería modificado 20 segundos rodillas al piso toca la rodilla toca la rodilla toca la rodilla y subimos no hay excusa vamos eso 5 segundos 2 y tiempo vamos vamos uno más amigos acerra fuerte 3 2 dale push up atrás atrás eso y regresas 20 segundos toca uno más arriba 10 segunditos vamos 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 eso último 3 2 y tiempo excelente vamos para el siguiente bloque a cerrar utilizando todo nuestro cuerpo mountain climbers vamos a mantener palmas debajo de los hombros vamos llevando talón hacia afuera cambio cambio modificado pisas y pisas al frente va vamos la intensidad ponla en tu casa comenzamos dale eso vamos utilizando todo tu cuerpo abdomen contraído muy bien muy bien modificado aquí vamos eso 5 no te rindas vamos 3 2 descanso quien esta sudando vamos sudor o lágrimas lo que sea 3 2 vamos amigos segundo posición posición vamos sigue fuerte dale bien vamos sintiendo como se trabaja todo el cuerpo eso no pares no pares 3 2 2 1 3 tiempo ahora si paramos a recuperar y nos queda uno mas 1 2 ánimo a cerrar amigos vamos dale cerrando último bloque con fuerza aquí si te cansas recupera y sigue vamos aquí sin parar 10 segundos seguimos si no metes la intensidad últimos vamos 2 3 2 tiempo excelente muy bien vamos para el siguiente vamos a brincar puedes poner la pesita puedes poner una botellita de agua o lo que tengas simplemente es para brincar a un lado y hasta el piso brinco hasta el otro lado al piso 3 2 comenzamos vamos para allá Rosy eso abajo salto salto hasta el piso vamos eso arriba sube vamos vamos 5 mas 3 2 1 y descanso vamos guarda la cara méxico zacatecas perú ánimo amigos vamos tamaulipas modificado pasas hasta abajo vamos no hay excusa amigo al lado atrás y abajo un pie luego el otro y cambiamos 3 5 segundos paso 3 2 y tiempo vamos colima ánimo 3 segundos 2 vamos honduras con todo hasta el piso eso eso salto vamos da tu mejor esfuerzo arriba no te rindas no te rindas sigue eso 3 2 vamos nos salvó la campana muy bien chicos vamos por el último ejercicio vamos a caminar en posición de tabla aquí 3 pasos 1 2 3 sube y regresamos con rodillas arriba y otra vez va vamos a terminar elevando nuestras pulsaciones ese corazón arriba vamos república dominicana Panamá abajo 1 2 3 arriba abajo 1 2 3 arriba eso vamos 1 2 3 arriba vamos 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 y tiempo muy bien chicos vamos este es nuestro último ejercicio 2 más en posición comenzamos aquí 1 2 3 arriba abajo vamos 1 2 3 arriba arriba vamos vamos 1 2 3 arriba abajo 1 2 3 sube 1 2 3 muy bien ahora sí a cerrar estos últimos 30 segundos vamos da lo mejor vamos vamos en posición 1 2 3 vamos vamos abajo 1 2 3 sube vamos vamos 1 2 3 sube vamos 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 1 2 3 arriba y 1 1 tiempo excelente Rosy excelente trabajo chicos vamos ahí en la casa buen trabajo vamos a estirar muchachos toma agüita sacudiendo bajando nuestras pulsaciones atrás hiciste un excelente trabajo en tu casa vamos al frente círculos y vamos a cruzar debajo de la barbilla mantén tu respiración controlada y cambio al otro lado brazo extendido vamos estiramos pecho atrás al frente el torso relaja el cuerpo y aquí entrelazamos los brazos vamos a balancearnos lado a lado palmas al piso dos pies hacia atrás y estiramos nuestro abdomen aquí manteniendo nuestra cadera al piso estira controlado y caminamos hacia atrás tocando la punta de nuestros pies y la posición de sentadilla unos segundos eso cuidado vamos arriba inhala profundo exhala una vez más inhala exhala y te das un fuerte abrazo excelente trabajo excelente trabajo ahí en tu casa chicos recuerda que hay un músculo en tu cuerpo que debes ejercitar todos los días tu corazón va muchas gracias por conectarse amigos nos vemos mañana a las 12 nos vemos mañana a las 12 compartan chicos bye 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 buen día recuerda recuerda